La carrera de mujeres con Tila Jateagua fue la segunda actividad competitiva organizada por la municipalidad en el marco de la Feria Patronal en el municipio de Xca. Y aquí vemos como las mujeres partieron desde Centro Kratos, siete participantes y finalizaron la competición en el Parque Municipal La Paz. Pero a diferencia de la carrera de hombres que fue a dar vuelta hasta la parroquia Cristo Redentor, las mujeres únicamente llegaron a la esquina del Axmi, posteriormente ascendieron al Parque Municipal La Paz. Amigos y amigas, estamos desde el Parque Municipal La Paz en esta cobertura de feria, en esta oportunidad, estamos apreciando como ya vienen las primeras participantes del concurso de mujeres con tinajas de agua. Aquí vamos viendo como ya uno por uno empiezan a llegar, gracias a ustedes por estar al pendiente de nuestras transmisiones de feria, allá viene la primera participante. Gracias a las personas que hacen posible nuestra transmisión, allá viene la primera participante. Es así como llega la primera participante, allá viene la señora, si no estoy mal, esta señora se inscribió, es la primera que se inscribió en este certamen, allá viene la señora, allá viene la señora del segundo lugar, el número uno en esta oportunidad. Vamos a ver, allá viene la siguiente, la siguiente señora de este concurso, el concurso que se realiza por primera vez en el municipio de Ixcán, ahí estamos, miren. Viene el cuarto lugar, aparece el cuarto lugar y es así como llegan los primeros cuatro lugares, una cobertura de Joel Pérez, información digital que llega a ustedes, gracias al patrocinio de Oficina Jurídica y Contable César Gualim, Restaurante Siete Mares, Barriera de Raleos, Tacos y Antojitos La Frontera, Centro Kratos, Supersonido Salem, Venta de Pescados Albani y Bitconex. Gracias amigos por estar al pendiente de nuestros contenidos, gracias a ustedes. Así les hemos dejado esta cobertura de la primera edición de la carrera de mujeres con Tinaja.